¡Hola! Hay desde los más curiosos porque tienen una figurita y tienen doble canal, ya sea tamaño estándar o ancho, y para quien no entienda que es doble canal es que tienen doble navaja, ¿ok? Y obviamente estos canales son donde se introduce el lápiz. No hay ciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta plática? Es muy simple. Uno de ustedes va a comprar material escolar, bueno, es un material artístico, y pregunta si es bueno comprar el sacapuntas de Prismacolor Premier. No es malo, no lo es en lo absoluto, de verdad es un producto excelente, como todo lo que tiene que ver con la marca Prismacolor. Pero, desde mi punto de vista está sobrevalorado, porque estamos hablando de que un paquete, ejemplo, de Blender con sacapuntas, Blender, para quien no lo conozca, es un lápiz de cera, que ayuda a mezclar los colores. Trabajo que tú puedes hacer con los mismos colores, sin necesidad del Blender. Bueno, la cosa es que un paquete así anda como en $600 pesos. Si a eso le quitamos el costo de los Blenders, porque creo que eran dos Blenders, y cada Blender anda, creo que en $80 pesos, estamos hablando de que vamos a pagar por un sacapuntas manual. La cantidad aproximada de $400 pesos. Si vas a gastar $400 o $300 pesos en un sacapuntas manual, que sea de este tipo. No un sacapuntas de tubo con dos canales. Pasa lo siguiente. Esos canales están diseñados para tener el mismo tamaño estándar, porque están diseñados para los Prismacolor, con la diferencia de que hagan de cuenta... A ver si tengo uno de ese tipo. Creo que no. Es como este. Que lejos de sacarte la punta larga o estándar, te va a sacar la punta pequeñita, como viene de origen o de fábrica los Prismacolor, y la punta normal de estándar que cualquier sacapuntas tiene. Esto es para que, dependiendo del uso que tú le vas a dar a tu Prismacolor, el tipo o largo de la punta o filo de la punta de tu lápiz, ¿qué tanto es lo que va a gastarte el residuo de la mina? Pues bueno. Hay muchos tipos de sacapuntas en el mercado. Muchos, muchos, de verdad. Una gran variedad de marcas. Pero, honestamente, cualquier sacapuntas es bueno mientras tenga una navaja bien ajustada. Este es un Faber-Castell. No se aprecia. Aquí está. Ahí está. Es un Faber-Castell en una presentación muy sencilla. De plástico. De estos que dices, ay, cuesta 3 pesos. Y no, en realidad este costó 25 pesos, creo. Lo compré en una tienda de arte. No recuerdo el nombre. Pero están ubicadas en las calles del centro. Este es sacapuntas. Y este es sacapuntas que compré en la papelería por 3 pesos. Y no tienen nada de diferente. Más que a lo mejor la forma de la navaja que está, termina redondita, pero ya está cuadrada. Pero ocupa la misma navaja y el mismo tornillito. Y tienen el mismo canal, el tamaño. Y tienen en la parte de atrás el mismo largo, la misma posición, si se fijan. Y la única diferencia está aquí. Que este tiene el para sacar las puntas rotas o las puntas, si tú afilaste mucho y no se rompan en la parte de abajo y este lo tiene en la arriba. ¿Por qué? Pues simple. Porque esta navaja está inclinada hacia abajo y esta navaja está subcanal inclinado hacia arriba. Aquí no sé si se apreciará a la cámara. Pero si se ve que este está hundido y este pues está como todo parejo hacia arriba. Pues esa es la única diferencia. De estos Faber-Castell yo creyendo que había mucha, mucha diferencia incluso compré otro. Y pues la verdad que X y son Faber-Castell. Estos creo que son marca Libre o Verol. Miren aquí está otro Faber-Castell. Ustedes pueden comprar yo siempre les recomiendo que compren sacapuntas metálicos porque tienen más resistencia y su canal para el tornillo que sujeta la navaja nunca se les va a barrer a diferencia de los plásticos que se pueden romper o barrer y luego tienen la navajita bailando. Entonces pues no se trata de eso. Nosotros de hecho tenemos herramienta. Venden las navajas no desechan sus sacapuntas. Este este tipo de sacapuntas llevan conmigo años pero de verdad años y nunca me han fallado y lo único que he hecho es cambiar las navajas. ¿Cómo las cambias? Pues muy simple. Agarras cualquier destornillado pequeñito y depende hay unos que son planos y hay otros que son de cruz bueno estos son de cruz pues vamos buscas una cruz pequeñita y este y lo único que haces es pues aflojar tu tornillo sacarlo cambiar la navaja colocar la navaja y volverlo a ajustar. Esa es toda la ciencia y es súper económico yo siempre recomiendo los sacapuntas metálicos no importan las marcas pero si quieren marcas me gustan mucho los Staedtler y me gustan mucho los Muppet están muy buenos y estos Muppet en particular me gustaron porque tienen un canal final súper abierto y en caso de que se quede una punta ahí atorada pues con cualquier cosa lo podemos deslizar o simplemente golpeando y sale. Hay muchos tipos de lápices en el mercado hay hay que conseguir siempre las las anchuras necesarias de acuerdo a nuestro tipo de lápiz e incluso hay sacapuntas así de super minis que hasta tienen una lupa integrada porque son para afilar las minas de los lápices especiales del número 2 ya sea que son para dibujo industrial o bien dibujo técnico que te piden esos mecánicos que son de este tipo cuando tú compras la marca Stettler en sus mechanical pencil como se llama lápiz mecánico éste éstos no cuentan con un afilador sino que son totalmente sillados pero hay otras marcas como ésta que es muy equis y super económica ésta en la parte de arriba tienen un oído pues ese oído es precisamente para afilar tus puntas éstas entran aquí y se oye no sé si se alcanza ahí y ya queda totalmente afilada y sacudes tu tu residuo y eso pues es todo ¿no? esa es la ventaja de los de ahorita de de este tipo de lápiz mecánico que es para dibujo eee y pues bueno usando la técnica de girado pues bueno su su lápiz en realidad nunca va a perder el filo em bueno luego hablaremos de lapiceros y esas cosas pero ahorita estamos enfocados a los sacapuntos en el mercado como les dije hay n cantidad desde los más cute hasta los más simples sencillos y baratos van a decir oye pero es que no todos los sacapuntas sirven para mis lápices especiales carísimos de parís traídos de francia de china y de timbuktu pues que te crees es un engaño más bien no sabemos sacar punta eeeh porque van a decir bueno pues es que creo que la mayoría de nosotros siempre agarramos y no importa el lápiz este es un un lápiz común corriente vulgar y silvestre que es más ya nos trae la cánula de la de la goma que lo habitual es que nosotros agarramos y hacemos esto ajá y estamos friccionando la madera incluso va a salir así toda feita pues bueno lo correcto según la ciencia no yo la ciencia dice que lo que tú debes hacer es tener tu lápiz ya sea de forma totalmente vertical o digo vertical o bien horizontal colocarlo y lo que va a dar vuelta es el sacapuntas porque así vamos a mantener totalmente quieto nuestro lápiz ya se suena de locura pero a diferencia de ese rato que salió la madera toda astillada ya vieron ahorita salió super 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 lisa e incluso en la mina del lápiz se nota la huella del giro de la navaja esto que nos da entender que pues no sabíamos sacar punta así de simple este voy a sacrificar algunos de mis colores y y vamos a a romper puntas porque quiero que vean que desde un lápiz este es un prismacolor profesional en un sacapuntas de estos manuales como funcionan pues tienen una una cosa que se llama brazo que adentro mueve dos cositas que son estas esta es un afilador perpetuo ajá y trae su canal y por aquí abajo de este lado va teniendo contacto con la madera y el y la mina del lápiz y esto únicamente va a irse girando y te va a sacar boronitas de este tipo así y te va a dejar unas puntas super largas super afiladas super 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 perfectas que son así super largas totalmente para que se note en estos ya vieron voy a poner una hoja incluso hasta la sombra del lápiz es así super wow entonces no te va a dejar huella de de la navaja en el grafito y mucho menos en la madera este tipo de sacapuntas duran muchos pero muchos muchos años hay diferentes calidades pues uno ya sabrá en que quiere gastar hay de estos hay manual y hay el eléctrico que ya sea que funciona a través de pilas o bien conectado directamente a la electricidad esto tiene dos brazos de su sujeción de sujetar que al momento de presionarlos tienen unos dientitos ahí y se abren estos van a sujetar nuestro lápiz entonces que va a pasar que tu lo abres y lo sacas lo deslizas y en automático tienen un tope tu colocas tu lápiz sujetas esto que por ejemplo yo lo tengo ahorita móvil pero estos traen un sujetador de una mariposa que es este que es para ajustarlo a tu escritorio y tu lo mantengas en la posición que tu más te acomodes y lo dejes ya de forma fija y que no se te mueva tu tu sacapuntas estacional aquí tiene un hoyito que es a donde entra esto y esto se ajusta al ancho de tu mesa de trabajo tienen las esponjitas para no no rozar tu mesa y esta como se llama dañarla esto tu lo vas a dar vuelta e incluso ponga mucha atención al sonido va a cambiar cuando la punta ya esta lista yo les recomiendo hacerlo de forma lenta así van sintiendo como se va recorriendo esto hacia adentro y oyen el crujir de la madera llega un momento en que ya no se hace ruido ahí ya cambio ya vieron quiere decir que ya mi lápiz esta listo y lo sientes y vean es una punta larga y super 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 afilada bellisima entonces este tipo de sacapunta es bueno que les puedo decir estoy enamorada de acabo de comprarlo hace no se unos dos meses si acaso entonces pues ahorita si le estoy dando mucho uso tenemos cualquier sacapunta de verdad estos por ejemplo que son sacapuntas que tú dices ay son de fantasía bueno estos tienen tres tres largos este para imitar este largo este este es para imitar es sacar este tipo de puntas el del centro que es para los lápices gruesos y el de la orillita que es sacapuntas estándar no hay ninguna ciencia la ventaja es que estos tienen su contenedor para la basura y veamos este es otro color vean es un prisma color estos si son de los buenos vean nada más que la punta se me astilló porque se me cayó es que pues bueno vamos a usarlo esto si tú lo dejas fijo ya sabes recuerda como era el largo era dar la vuelta al sacapuntas mantener fija tu tu lápiz y este no lo tengas bailando de aquí para acá es simplemente dar la vuelta sobre su propio eje y vean ahí va afilándolo pero si se fijan es como casi el mismo largo que está ocupando para ir afilando la punta así vamos a ver si es cierto voy a dar vuelta pero con este pero ya aprendí ya que esto lo tengo de tener lo más recto posible sin necesidad de mover que vaya así para que no se fracture así sirve que estoy viendo como está mi punta y como se está comportando no hagan este movimiento rapidísimo porque eso va a hacer que fricciones tu lápiz y este rompa la mina adentro del sacapuntas solamente se rompen las minas aquí adentro haciendo ese movimiento super acelerado y rápido o bien porque ya desde dentro trae rotas las minas ya sea porque al dibujar nosotros lo presionamos tantísimo que llegamos por el calor a ablandar la madera y este como que se curva y pues obviamente truenas la mina desde adentro aunque en apariencia no se note por eso hay que sujetar si firmes pero no no de manera que tú abraces tu lápiz y de aquí lo estás recargando desde aquí y luego aparte la fricción del lápiz pues o sea tú haces a fuerzas una curva que va a pasar por eso siempre les digo que usen las pinzas recargan siempre la punta de su lápiz y colorean así o así derecho como ya les he comentado entonces esa es otra opción está obviamente que tú tienes tu prisma y dices oye pero es que yo quiero las puntas chiquitas no te preocupes ocupa tu el centro el gordo que es para lápices gordos y eso te va a permitir que tengas una inclinación miren este lápiz está nuevo este es un lápiz de cera este es para sujetar cosas muy pequeñas o en su defecto para hacer blender ya que es una cera incolora y lo vamos a empujar y vamos a sentir que nuestro lápiz baila obviamente porque pues no queda perfecto pero lo vamos a recargar en la parte de abajo le vamos a dar la vuelta y le vamos a sacar parte igual despacito con calma sin prisa vigilando siempre nuestra punta y que va a pasar que vieron está sacando la madera super 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 chiquita ahí está vamos a ver cual es el resultado vean ya vieron este efecto lo hace el sacapuntas de prismacolor premier y la verdad para esto no voy a gastar x cantidad de dinero si esto es lo que yo quiero es una punta pequeñisima si la pongo en comparación hasta con un lápiz estándar que he sacado regular ya vieron es super 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 sencillo de verdad aprendan a conocer el material jueguen estén dispuestos a sacrificar un lápiz si quieren el más barato que tengan para que no duela ahorita vas a sacar la punta a un sacapuntas triangular yo prefiero les digo que los lápiz los sacapuntas metálicos normal así tú le sacas este no se va a romper no importa la velocidad porque es como plástico no es madera es grafito según según este es de azor su su línea ecológica entonces vean tiene una nitidez esta navaja de sacar la punta que bueno es hermoso vean que bonito un acabado super liso van a decir ay pero es que es como lápiz plástico bueno ok sacrifiquemos por amor al arte ay sentí dolor ok ahí va este si es de madera este es un funky school de del número 2 o hb ok ahí está esta esta de la madera no es tan buena por eso sale así como como con poro o así y vean poco a poco va saliendo la punta y aquí está e igual la deja super bonita super lisa entonces como ven no es necesario usar el mejor sacapuntas del mundo ni el peor ni nada de eso es la técnica para sacar punta no saquemos así de no es despacito y nos acomodamos ahora este es otro sacapunta digo otro lápiz de cera que no tiene color este se me rompió la punta porque alguien la mordió pero pero bueno este es super super sencilla vamos a usar un sacapuntas cualquiera les gusta este es el sacapuntas más barato que he comprado este creo que me salió en un peso algo así es de los más baratos esos que te venden o que te regalan en las cajas de colores incluso no es el más barato el más económico ya lo he usado oyen el ruido eso es porque la madera de este lápiz es muy muy dura y vean super bien si es que ya saben no hay ningún problema técnica de sacar lápiz con navaja bueno esa es super 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 sencilla vamos a usar otro lápiz que yo no le haya sacado punta y es simple a ver si se nota yo creo que voy a poner una hoja blanca para que se vea aquí está vamos a poner nuestro nuestra navaja aproximadamente 10 15 grados en esa abertura esa posición ese ángulo y lo podemos hacer desde atrás hacia adelante lo que vamos a mover va a ser el lápiz no la navaja y le vamos a dar movimiento circular es decir que vamos a ir girando nuestro lápiz esto va a ser lento y tranquilo con toda la calma del mundo y como les indico lo que se mueve es el lápiz no la navaja yo no voy a estar haciendo esto es esto no quiero tener ningún accidente es por eso he visto que mucha gente ocupa esto y es así así no la navaja debe de estar siempre estática o a poco ven el de los sacapuntas moviéndose no lo que se mueve es el lápiz en este caso pues igual no tiene por qué cambiar en lo absoluto procuramos siempre tener el dedo abajo lejano de de la punta que estamos afilando para precisamente evitar que alguien se vaya a rebanar aquí el dedo y quiera hacer una torta ¿no? con rica carne de dedo recién cortada o que quiera usar su sangre para hacer el mejor dibujo del mundo que bizarro sería eso así es que por favor chicos siempre seguridad entonces vean solito y ya cuando estamos ya aquí ya salió el grafito de hecho ya lo estoy tallando voy a hacer un zoom a la cámara aquí ya lo que voy a hacer es que ya voy a estar en la punta suavemente suave muy suave ya lo hago un poco más rápido porque ya tengo mucha experiencia ustedes los diestros me parece que se acomodarían con la navaja así de este lado y hacen todo el movimiento con la mano derecha vemos que a mi me cuesta mucho trabajo vieron y como el ángulo es el correcto vean que bonito está sacado no se va a ver totalmente redondo porque este es un lápiz triangular así es que no me vayan a querer un cilindro perfecto entonces vean y lo afile ahí se nota los cortes y pues la verdad sin problema así es que chicos pues ya saben no importa como sea su lápiz su lápiz de qué tipo sea su sacapuntas lo que importa es cómo lo utiliza así es que pues espero les sirva este cualquier navaja es buena con filo obviamente y pues de verdad ojalá les funcione estos tips cuando ya su navaja vean que no no jala que ya en lugar de este de ir sacando laminitas delgadas de la madera ya empieza a sacar cachos así como si estuvieran un leñador cortando un árbol entonces ahí ya es cuando deben de cambiar sus navajas por eso cómprenlas tenganlas siempre a la mano tengan siempre unas destornilladores chiquitos de relojero y pues con eso es más que súper suficiente y entonces ya saben no importa que compres mientras sepas usarlo te juro que no importa para nada y en lo absoluto la marca y el valor de tus sacapuntes así es que aprende a usar las cosas ya las tienes nada más hay que conocer la marquería así es que los dejo y ojalá esto les haya servido y les agrade este tipo de de videos random este y pues nos estamos yendo y ya saben sugerencias comentarios dudas todo eso papá si nos nos ruptos nos Vivants P vidas ¡Gracias!